¡Jajajaja! ¡Qué onda, te la echaste un chiste muy chido! ¡Déjenme ahí! Bueno... ¡Hola Valentina! ¿Valentina? Acá estoy, ¿cuál Valentina? ¡Ay, digo Valeria! ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué está sucediendo? Voy inmediatamente, intenta apagarlo ¡Me tengo que ir ya! Porque mi hermana quiso prender la estufa y está quemando toda la estufa, así que ahora vengo ¡Ya es el momento! No hay que planear la fiesta, yo quiero un picnic con comida mexicana Exacto, lo tengo que decir rápido porque tal vez en cualquier momento pueda llegar ¡Ya vamos! Oye, ¿pero qué comida vamos a poner? ¿Comida mexicana y como cuáles? Como panes... A ver... Jeafa, levántate Yo voy... Yo voy a comprar el mantel Yo voy a comprar la comida Yo voy a comprar el pastel y la mesa y ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola señor! ¡Buenos días! ¿Qué necesita que le de vos aquí? Un mantel que sea azul con rayas blancas Ok, tenemos una en venta, si quieres se los traigo, solo espérame un poco Sí Aquí está A ver... Voy a ver... ¡Es perfecto! ¿Entonces lo va a comprar? Sí Ok... Son... Veinticinco pesos Veinticinco y qué barato Sí, es que tenemos un descuento, a la primera compra del cliente le rebajamos un poco del dinero Tome Gracias, que tenga una linda mañana Ok ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Tiene un pastel rusa? Es este mismo ¿Cuánto cuesta? Cuesta siempre Ok, tengo el dinero suficiente ¿Sabe de algún lugar en el que pueda comer una mesa? A la derecha Ah, ok... Primero quiero comprar el pastel, tenga ¿Me lo pone en una cajita para llevármelo? Aquí no hay cajas, perdón Ok, entonces, ¿qué puedo hacer para llevarme el pastel? ¡Ah! ¡Ay! Creo que lo arruiné Ok, gracias Usted ha sido de muy buena ayuda, gracias por su servicio ¡Ya llegué! Oh, miren, justo lo que necesitaba Disculpe, ¿tiene una mesa disponible? Esta es la única disponible, las dos están apartadas Ok, ¿me la puede dar a cuánto cuesta? Cuesta... 10 pesos Ok, tenga el dinero Gracias ¿Me puedo llevar la mesa? Sí Ok A ver si me permite Ah, sí, llevo base de pasteles, que va a ser una cosa especial ¿Un cumpleaños o algo? Sí, algo así Gracias ¡Que tenga buen día! ¡Que tenga buen día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! Disculpa, ¿me puede vender comida mexicana? Es lo que está acá ¡Ah! ¿Cuánto puede ser por toda? La necesito Toda Vale Tres Tres Seis Nueve Doce Quince Este Y de todas Sí, ¿y cuánto va a ser en total de todo? Este aquí sería quince Este plato vale veinte Veinte más diez Treinta Más cinco Treinta y cinco Más cinco Cuarenta Más diez Cincuenta Cincuenta Sesenta y cinco sería de todo Ok, tenga el dinero ¿Me da una bolsita o algún carrito o algo para llevarme todo? No sé Ok, tenga Gracias ¡Un carrito! También lo compro ¿Cuánto cuesta? Ese vale diez pesos Ok, tenga el dinero Gracias Le ayudaré Sí, por favor Todavía no esperaré a ver cómo quedará la fiesta del osito Gracias Que tenga muy buen día Sí, gracias querido amigo Espero comprar otra vez otro día Ahora sí me alargo No, 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 no No, no, no ¡Ah! ¡Hemos llegado! Hay que ver todo A ver Mantel Listo Paster Listo Carro No lo tenemos en la vista Pero listo Pero está bien Lo necesitaremos Comida mexicana Plata mexicano Flores mexicanas Vaso mexicano ¡Oh! 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 Todo esto lo que estaba en la lista está ahora Ahora sí Tendremos que adornar todo para cuando llegue nuestro querido amigo el osito ¿Y dónde vamos a acomodar todo esto? Creo que ya sé Podemos acomodarlo por acá ¡Síganme! En el bosque Que está hermoso A ver Ah, en el bosque pero no Ah, miren Un libro No tiene ningún título ¿Qué tal que si lo podríamos usar como regalo para el osito? A ver, déjalo ¡Están las hojas en blanco! Podrían utilizarlo para contar su historia Acá escribirlo cada quien estará bien Ok Ok Entonces si vamos a poner las cosas en el lugar en el que les digo Sí Miren, se los muestro ¿Aquí? No Esperen ¿Dónde estamos? Vamos ¡Ah! ¡Aquí es perfecto! Ok ¡Ay! Oye, pero me estoy muy cansada Quiero a facer a tu novia Como que se ve muy cansada Sí Ven, Valentina Yo hago todo ¿Qué vas a hacer? La decoración Aguanta por ahí Ok Vámonos ¿Va a hacer? No 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 ¡Ay, qué cansanción! Ya llegamos. ¿Ah? ¿Qué haces así, cutemon? ¿Por qué estás dormida? No duermas en el trabajo. Ay, es que ya acabé. Ay, yo también estoy, que me acuesto. Ay, perdón el pastel. Bueno, al menos no le pasó nada. Sí. Ay, creo que deberíamos darnos un descanso, pero nosotros no hicimos nada. Ah, es que como vengo un poco cansada del hospital es por eso. Esperamos casi dos horas para que nos atendieran. ¿Qué es eso? Me pongo una vacuna. A esos hospitales la verdad es que se tardan un montón en atender a las personas. Hmm, creo que sería mejor tener muchos doctores en un hospital. ¡Cállense! Tengo un telescopio. Y estoy viendo que está llegando a donde estábamos el osito. ¡Yo voy por él! ¿Ustedes...? Oigan, ¿qué tal que si le hablo a mis hermanas? Dijeron que querían venir a una fiesta. Y yo les dije cuál era. ¿Les puedo hablar? Sí, yo también lo voy a entretener. ¿Y quieres...? Yo llamo a Valeria y... No sé su número, pero el de Raquel no... Me voy a llamar al osito. Ok, yo voy a llamar a mis hermanas. Espera. Ya me dijo su número. Le voy a llamar al osito de los campeonatos. O sea, el que le vendió el osito en el estadio de juegos. También su hermana Raquel y Valeria. Yo le voy a hablar a mi hermana Carol y Carmen. Ahorita vengo. Voy a estar acá. ¡Hermana! ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas la fiesta que te había dicho cuando estábamos en la casa? ¿A la helosita? Exacto. Pues hoy empieza. Y ya están por venir los invitados. ¿Y qué pasó? Pues quería que viniéramos. Vinieran, ¿no? Bueno, eso. Bueno. ¡Adiós! Me voy a visitar, pero muy rápido. Ok, ¿puedo hablar con mi hermana, Carmen? ¿En dónde es? En el estadio central de juegos, hermana. En el estadio... No, no es el estadio. Sí, el estadio central de juegos donde venimos a jugar, recuerda. ¿Qué pasa? Soy yo, Valentina. Ah, ¿qué necesitas? Estamos en el campo de Heroes Duty. ¿De Heroes Duty? Sí. Ok, bueno. Hermana, ¿le puedes hablar a Carmen? Está en el trabajo. Háblale. Dice que ya casi iba a terminar. Ok. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a marcarle. Ok. Hermana Carmen. ¿Hermana? ¿Hermana? Ay, pensé que me había contestado. Sí. ¿Bueno? Hermana. ¿Qué pasó? Necesitamos que vengas al estadio central de juegos donde está mi amigo, el Osito. Es su cumpleaños y nos invitó a todos. Y él va a traer a sus hermanas. Te digo que es el campo Heroes Duty. ¿Cuál campo Heroes Duty? Estamos en un campo, por Dios. Que yo sepa, es el estadio central de juegos. Es que estás en el estadio central de juegos. Te ves el campo atrás del estadio central de juegos. Es un campo. Ok. Que el dueño le puso Heroes Duty. Ok. Pero, entonces, como están cerca de nosotros, ¿van a venir? Ajá. Ok, los esperamos en media hora. Estamos todos preparados. Y el Osito va a venir. Hermana, ¿en media hora tengo que llegar al trabajo y bañarme y todo eso? ¿Y ya le dijiste a nuestra hermana? Sí, ya le dije a mi hermana. Pero, ¿sabes qué? Mejor háblale a lo de tu trabajo. Que no podrás asistir porque estás enferma o algo así, por favor. Estoy en el trabajo y acabo de terminar. Ok. Si acabas de terminar, pues vas a venir. Ok. Creo que sí va a venir. Ya, Pable. Yo todavía no he hablado. Deja apoyar ya tus rincones, que hay muy tranquilo. ¿Qué? 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 Ah, sí. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás desocupada hoy por el día? Sí. ¿Qué necesitas? Es que quiero que vengas a Calestadio Central de Juegos. Va a haber una puerta y va a decir sin una flecha. Campo, Heroes Tutti. Por favor, ahí ve, en media hora, porque es el cumpleaños de tu hermano. ¡Ah, ya lo sabía! Eh, pues arréglate para que vengas porque va a ser una sorpresa extrema. Bueno, adiós. Sí. ¿Raquel? Ah, Raquel. Ah, hola. Este, necesito que vengas a Calestadio Central de Juegos. Por el cumpleaños de mi hermano, ¿no? Sí, eso es por eso. Este, ven en media hora y alístate y vas en el de este... ¿Cómo se llama? En el Estadio Central de Juegos vas a ver una flechita que dice Campo, Heroes Tutti. Bueno, nos vemos en media hora. Adiós. ¿Después de media hora? Nosotros ya llegamos. Hermanas, gracias por venir. Las estamos esperando ansiosamente. ¿Ella es Carmen? Sí, ella es Carmen. ¡Qué amor! Hola, no te conocíamos. Nos habló mucho de tu hermano, de ti. Y no sé si te enojes, pero yo soy la novia de tu hermano. Me da mucho gusto. Bueno. Y a mí me da gusto que vengas a celebrar con nosotros, hermana. Ven y dame un fuerte abrazo. En unos minutos van a llegar unos amigos de nosotros, así que si quieres espera aquí un poco. Si nos tenemos que poner acá, ¿no? Sí. Hermana, Karol, Karol, despierta. Ok. Ok. Oigan, ¿y dónde está Cutemon? Cutemon. Ah, es que güey te lo está distrayendo. Ok. Oye, hermana, ¿te gusta el lugar? Es muy bello, ¿no? Aquí es donde venimos a jugar nuestros juegos. Hola. Oh, miren. Ah. Ustedes deben ser Raquel y Valeria, ¿no? Sí. Ay, hola. ¿Cómo estás, Raquel? Por favor, toma asiento allá para sorprender a Terman. Y tú también, Valeria. Es la cosita más. Bueno. Sí, vengan. Tomen asiento en lo que llega nuestro querido hermano. ¿Qué? Ay, gorda, no estás. Ok. Creo que en unos instantes va a llegar el osito. ¡Miren! El señor oso de la Coca-Cola. Hola. Híjole. Bueno, ya falta poco tiempo para que vengan. ¡Roxo! ¿Qué? Él viene. ¿El oso? Sí. Oh, qué. Todos, pónganse bien. Muy bien. Acomóganse bien. Todos vas a decir, ¡Sorpresa! ¿Ok? Escúchenlo decir. Cuando entres. ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Recordaron mi cumpleaños. ¡Ah! Sí, lo recordamos. Y ahora estamos todos reunidos aquí para celebrarlo. Soy tú, soy tu novia. ¿Crees que no lo iba a dudar? ¿Tú eres la novia de mi hermano? ¡Ay! Sí. Y ella es mi hermana. Se llama Carmen. Te la presento. Hola, mucho gusto. Los, es, me gusta que estén aquí. Abrazo, abrazo. ¡Hola, hermana! Abrazo. Abrazo para ti, cosita. Abrazo. Gracias. Creo que es hora de comer pastel. Vamos, todos reúnanse en medio para cantar las mañanitas. Mejor hagamos la foto. Sí, vamos todos. Yo las pongo. Aquí. Aquí, para que se vean todos. Aquí. En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Salió fantástica! Gracias, amigos. Gracias por hacer esto. Se los agradezco mucho. Bueno, a comer. Sí. Toda mi familia acá. ¡Canten las mañanitas! Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los ositos bonitos se las cantamos a ti. Despierta, osoito, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. ¡A la viva! ¡A la bomba! ¡A la sin bomba! ¡Osito! ¡Osito! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay, eso es muy divertido! ¡Ay, mami! ¡Ay, no puede ser! A ver, es muy poca comida. A ver, aquí y yo. ¡Sóplale! ¡Oh! No sé, apaga. ¡Caíste en nuestra trampa! Esas son de las que nunca se apagan. Ya sé, los podemos apagar con agua. Ya sé. Ahora, todos reúnense para que les repartan su rebanada de pastel y tomen comida mexicana. Vengan, choros, en medio. ¡Ay, ahora sí! ¡Pastel! ¡Ay! ¡Caímos! ¡Ah! ¡No, perros! Ok, córrenle, levantémonos para comer. ¡Cuteman, repárteles sus pasteles! Yo les trae todo lo que estoy haciendo. Ok, está bien. ¡Ay, me la pasé muy bien! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Cuteman, nuestro pastel! ¡Muchas y bonitas se los cantamos así! ¡Uuuh! ¡Pedros! ¡Una, dos, tres! ¡Ca, ca, 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 ca! No estamos para bromas, Cuteman. Por favor, tráenos nuestra comida para comer. Este para tú y yo. ¡Dos! ¡Comer! ¡Comer! ¡Ay! ¡Comida! Después de comer... ¡Ay, eso estuvo delicioso! Una pregunta que todos han tenido. ¿Cuántos años tiene? ¡Tres! ¡Quince! Oigan, ya sé, hay que hacer una última cosa. Damos los bolos. Ahí va. Todos sabían que va a haber bolo. ¡Sí, prepárese! ¡Bolo! ¡Bolo! ¿Por qué se caen otra esquirafa? No pueden mantener su cuello. ¡Ay! Hermano, me caí. ¡Ay! ¡No podía caer! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Ay, otra vez! Y lo de atrás es la suerte. ¡Ahí va! ¡Hermano, ¿qué es esto? ¡Suelvo! ¡No encontrastes! ¡Calliste justo en mi trapa! Ok, ahí les va. ¡Ah! Después de la fiesta... ¡Miren los regalos que acaban de recibir! ¡Pero todos tenemos! ¡Ah! Y yo lo que te quería dar era esto. ¡Un libro! ¿De qué es? De nuestra historia. Ya nos vamos, amigos. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. ¡Gracias! ¡Continuará! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!